¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me say you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Todo say you jump! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡No me say you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡No me say you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila!